Otra vez, y al día siguiente, otra vez, y otra vez, hasta que la montilla. Sus compañeros granos de arena le dicen, oye, es imposible que tú conquistes a la estrella en el cielo. Pero él, muy enamorado, confía en conquistar a esa estrella. Y pasaba el tiempo, y Dios cazaba pareja por pareja, palomas, y la gallina estaba solo en la fila, y el gallo arreglándose. Tocasme, ¡készulódot, készulódot! Aparece el primer hombre, un guerrero, y como parve el primer bó, un guerrero, que mira el cielo y dice, mmm, qué hermosa el luna. Saca su arco, saca su flecha. Atraviesa una luna que cae. Gets through a moon that fell. Él va corriendo a buscarla, y no la encuentra. Y él dice, no importa. Y él dice, bueno, no importa. Hay muchas en el cielo. Hay muchas en el cielo. ¿Estás listo para las historias? Sí. ¿Estás listo para las historias? Sí. Sí. Justira 2 Sí. No, no, no.